Hola, buenas noches. Bienvenidos a la conferencia de prensa del partido... ¿Parto? Hola, buenas noches. Bienvenido a la conferencia de prensa del partido 114, Comeol Sudamericana. Entre los equipos de Guachipate, San Lorenzo Almagro, visita. Comenzamos con San Lorenzo, con Federico Gattoni. Te pregunta Federico Maximiliano de Vita, Radio Ciudad Venado. Bueno, ¿qué valores futbolísticos encontraron hoy para conseguir una victoria al cierre de esta Copa? Bueno, en principio buenas noches. Creo que supimos manejar la pelota en salida, pudimos encontrar los pases en salida, supimos cerrar los espacios cuando había que cerrarlos y fuimos eficaces en área rival. Maximiliano de Vita, de Radio Ciudad Venado, pregunta. A través del rendimiento que tuvo el equipo esta noche, ¿te deja tranquilo que aquí se sembró el punto de partida para construir el San Lorenzo que anhela la institución y toda la hinchada? Ojalá, falta igual, falta. Hay muchos chicos que jugaron como dije, otros jugadores que estuvieron lesionados, que no pudieron viajar. Ojalá, uno lo que quiere es que se forme un buen equipo competitivo y que sea protagonista en cada campeonato. La verdad que estos últimos años no lo podemos conseguir. Eso me pone mal, nos pone mal. Siempre queremos ver a un San Lorenzo peleando campeonatos, ganándolos. Pero bueno, no se puede dar y bueno, cualquiera tratará de formar un buen equipo competitivo para lo que viene. ¿No?